Atención porque el día de hoy vamos a analizar Ether para más en largo plazo lo que queda del ciclo A ver si se van a cumplir las predicciones o no Estamos en el gráfico semanal, ya sabéis que voy a hacer esto para muchas de las monedas Empezamos con Ether, tengo una lista completa Pero aún así si queréis que analice alguna que no está en la lista Puedes dejármelo en los comentarios, seguiremos analizando día tras día, ¿vale? Así que bueno, como os digo, Ether en gráfico semanal Tengo aquí apuntado algo bastante importante Y es que actualmente, tal y como se encuentra ahora mismo Ethereum Se encuentra en el punto más crítico que se ha encontrado desde octubre de 2023 Hace prácticamente un año que Ether no se encontraba en estos niveles de por aquí Y aquí va a tener que decidirse de algo muy complejo Y es mantener la estructura alcista en gráfico semanal, sí o no Cada vez que tocamos esta línea blanca que tengo aquí dibujada Pues tenemos rebotes importantes en Ether Estamos hablando que el primer rebote fue un rebote de un 113% El segundo de un 95% El tercero de un 160% Y actualmente vamos a ver, en caso de que esto subiera, pues eso, un 100% más o menos Nos llevaría a los 4.600 dólares En caso de que esto suba un 170% como la última Pues podría perfectamente subir a 6.000 y pico dólares, ¿vale? Entonces, si Ether mantiene la estructura alcista En este punto podemos esperar un gran rebote Un gran rebote que puede ir desde, ya os digo, el 90%, 100% desde el punto actual O incluso más En cualquier caso, ¿vale? Hay que hablar también de la contraparte En caso de que esta línea de tendencia se perdiera Ether está bastante complicado Y está bastante complicado me refiero a que empezará a bajar y bajar y bajar y bajar Entonces, ¿dónde está la línea de tendencia? Es muy necesario que Ether en gráfico semanal No cierre ninguna vela por debajo de los 2.150 dólares Si perdemos los 2.150 dólares en gráfico semanal La cosa se complicará mucho para Ether De momento se mantiene bien, pero se complicará Entonces, hay que mantener ese nivel No hay que cerrar velas por debajo de 2.150 Mientras estemos así, Ether se mantiene en gráfico semanal En estructura y en tendencia alcista Así que, por ahí, bien Entonces, ¿hay algo más que podamos decir en gráfico semanal? Pues la verdad es que sí Quiero que veáis esto de aquí, ¿vale? En gráfico semanal tenemos lo siguiente Desde este punto de aquí Hasta este punto de aquí El RSI está bajando Pero desde este punto de por aquí Hasta este punto de por aquí El precio está subiendo Se está formando una gran divergencia alcista Oculta en el RSI Eso suele ser muy positivo Suele ser bastante alcista Como el nombre indica, ¿no? Divergencia alcista oculta Que se está formando justo aquí Divergencia alcista oculta Más la línea de tendencia Que ahora actualmente es de soporte Por lo cual, está bastante bien Por la contraparte tendríamos el MACD Que ese MACD pues ha estado bajando con fuerza Si es cierto que lleva ya unos meses Bueno, sí, un par de meses por lo menos Que el MACD no coge más fuerza Eso es la parte positiva Pero, como veis, sigue hacia abajo Y eso implicaría que Cada vez más flojo Pero esto puede seguir bajando sin problema Hasta que no veamos este MACD A punto de cruzarse al alza Este punto no es alcista para nada Sino que sería bajista Entonces, si ponemos en una balanza Las cosas alcistas y bajistas Vemos que Divergencia alcista en el RSI Muy alcista La tendencia sigue siendo alcista En gráfico semanal Muy alcista Y estamos justamente en el soporte importante De los 2100 y pico Ahora un poco por encima Pero lo hemos tocado la semana anterior Por lo cual Tres cosas muy alcistas Y luego El MACD que está bajista Actualmente está bajista Aunque puede ser que le queden Pocas semanas de bajista Antes de empezar A subir Entonces En gráfico semanal ¿Cómo se ve Ecer? Pues sinceramente Se ve como Grandes oportunidades Que no se veían En casi un año Eso es lo que yo puedo ver En Ecer Obviamente Ya os digo Si los 2150 se perdieran La cosa se volvería Bastante bajista Y bajaríamos por lo menos A 1750 dólares Incluso 1550 Así que Cuidado con esos niveles Porque ya os digo Si se perdiera Al día de tendencia Estos serían los dos niveles Clave Que muy seguramente Vayamos a visitar Los niveles Ya os digo Vuelvo a repetir 1750 Y los 1500 dólares 1530 más o menos Estos dos niveles Son los que se verán Si se pierde la línea de tendencia Que actualmente Y viendo lo que os estoy diciendo En gráfico semanal Es difícil imaginar Pero bueno Cualquier cosa puede pasar Especialmente Si Bitcoin crashea O pasan cosas locas Así que Muy atentos con ello ¿Vale? Pasamos rápidamente A gráfico diario Para ver Que es lo que está pasando Con Ecer Y en gráfico diario Se puede ver más de lo mismo Quiero que lo veáis aquí R6 subiendo Precio En cierre de velas Bajando En general Otra divergencia Alcista Muy bien No solo tenemos La divergencia alcista Sino que Tenemos el MACD Que recién se ha cruzado A la baja Estando en terreno negativo Suelen ser movimientos trampa Como ya sabéis Para volver a cruzarse A la alza del MACD Y volver a subir Así que Bueno Tanto en el semanal Como en el diario Ecer está muy bien Especialmente Podéis ver aquí El buen toque Que ha tenido A la línea de tendencia Y a partir de aquí Como ha rebotado Entonces En general En gráfico semanal Y en gráfico diario Ecer Se ve bastante bien Parecen ser Pues lo que dice El gráfico Parece ser Una oportunidad de compra La cual no se veía Desde hace más de un año Y personalmente Yo voy a tomar acción En esto Vale Yo voy a comprar Un poquito de Ecer En Spot Os lo mostraré En el canal De Telegram Por si no lo estáis Está en la descripción Es gratis para todos Ventáis en ese canal De Telegram Es donde os aviso Los vídeos y tal Os avisaré también De la compra De Ecer Que voy a hacer De cuanto compro al final Pero bueno Para que veáis De que también Yo pongo mi dinero Donde pongo la boca Entonces pues bueno Esto es importante En gráfico diario Hay que tener en cuenta Que la tendencia Es claramente bajista Porque al final Venimos haciendo Un alto Un bajo Un alto más bajo Un bajo más bajo Alto más bajo Bajo más bajo Alto más bajo Bajo más bajo Entonces Estamos en tendencia bajista Claramente En gráfico diario Necesitamos romper De salida tendencia Por lo menos La más agresiva Que sería esta de aquí Cuando Ecer Supere la zona De 2.500 dólares Se volverá En gráfico diario Bastante más alcista Y tendremos opciones De ir más para arriba Especialmente cuidado Con la zona De 2.850 Esa zona De 2.850 Va a ser Una gran resistencia Que va a ser Muy dura Y muy difícil De sobrellevar Pensad que Ya Actuamos como soporte Anteriormente Soporte 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 Ahora esa zona Es una gran resistencia Así que el momento En el que Bitcoin Bueno Ecer En este punto Suba a los 2.850 Cuidadito Porque la cosa Se puede complicar Bastante En cualquier caso En semanal Se están viendo Maneras Se están viendo Información Que nos podría dar Entender De que está formándose Un suelo Y en gráfico diario Todavía no está La formación de suelo Pero es cierto De que En cuando se rompa Los 2.450 En este punto Y 2.500 A partir de este punto Si se verá Bastante más claro La formación de suelo Entonces Muy atentos Porque como os digo Podría ser De las mayores oportunidades De compra Desde los últimos Prácticamente 11 meses Para muy corto plazo Ya Para lo que sería Tradear el día de hoy O de mañana Vamos a ver rápidamente El gráfico de 4 horas De Ecer Y lo que estamos viendo En 4 horas Es de tener un poquito De cuidado Ya que En esta zona De por aquí Ya estaríamos formando Algunas divergencias Bajistas Incluso desde aquí También Divergencias bajistas Se sigue subiendo El precio Claramente Bajando Hasta aquí Así que Mucho cuidado Porque a corto plazo A corto plazo También hay la divergencia En el MACD A corto plazo Si que esperaría Caídas Que pueden ir a 2250 2200 dólares De nuevo Una vez más Tocar un máximo Más bajo Y a partir de ahí Ya si rebotar Creo que le falta A lo mejor Una caída más Para empezar a rebotar Un poquito Poco más aquí Pasamos rápidamente Rapidísimamente El gráfico de una hora Y creo que se puede ver Claramente Como el RSI Y el MACD Ambos han estado Subiendo muchísimo Veis aquí También el RSI Ha estado subiendo muchísimo Pero el precio No ha subido tanto El precio ha estado Bastante lateral Ha estado subiendo Si Pero muy lentamente Vale Ha subido tan lentamente Que esto está Empezando a demostrar Un poquito de debilidad No solo eso Sino que tienes Divergencia bajista En el RSI Y en el MACD también Por lo cual A corto plazo Si que esperaría Que empezaremos a ver Algunas caídas En Ether Caídas que pueden llegar Como os digo Hasta los 2250 dólares Incluso Bueno Yo esperaría Algunos rebotes Primero en 2290 Y en 2275 Sería los niveles Donde esperaría Algo de rebotes A corto plazo Pero ya os digo Simplemente Cualquier rebote A la zona De 2250 2240 Yo la voy a aprovechar Para comparecer A un poquito Más largo plazo Como os he explicado Gracias a lo que nos dice El gráfico semanal Y el gráfico diario Así que si Corto plazo Pueden haber Algunas caídas Pero ya os digo Mientras más cerca Estemos de esa línea Tendencia Más posible Es rebotar Y especialmente Si aguantamos Aquí unos días más Nos dará suficiente Fuerza Para empezar Ese movimiento Para romper 2500 Ir a 2850 Y a partir de ahí Dios sabe ¿No? Dios sabe Hasta cuándo ¿No? Pero si es cierto Que podríamos llegar A subir Como cada vez Que tocamos Esa línea Tendencia En gráfico semanal Un 100% O más Así que nada Dejo por aquí El análisis Espero que os haya gustado Bastante Bastante alcista Ether Al menos De lo que veo Más a largo Medio plazo Así que Yo personalmente A aprovechar la oportunidad Nos vemos Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós